Es un deleite para mí Al recibirte por Dios Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde paz Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde paz Que hayas quedado en este humilde paz Amén 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 Amén